El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, en este nuevo amanecer Dios tiene preparado grandes cosas para ti Espera su voluntad con paciencia y con alegría Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14 versículo del 22 al 36 Este es quizás uno de los relatos más conocidos y más impresionantes que podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras y es Jesús que camina sobre el agua Quiero hacerles una aclaración Más de una vez lo intenté y siempre fracasé Pero ciertamente, detrás de este hermoso relato creo que hay una gran enseñanza que alienta nuestra fe y sobre todo que nos enseña a caminar sobre el agua Sí, ese es el mensaje de hoy ¿Cómo caminar sobre el agua? Hoy vamos a entender ciertamente que podemos siempre confiar en nuestro Dios que nunca nos abandona, que siempre está a nuestro lado y que siempre está atento para no dejarnos hundir cuando hemos caído ¿Pero cómo comienza este Evangelio? Muy sencillo, Jesús después de haber alimentado a aquella multitud recuerden, con cinco panes y dos pescados alimentó a una multitud ¿Qué hace Jesús ahora? Le pide a sus discípulos que suban a la barca para que crucen al otro lado del mar de Galilea mientras Él despedía a la gente Luego de despedir a la gente, Jesús hace algo insólito Algo que a mí no me sorprende y es, dice la palabra de Dios, subió al cerro a orar a solas con su Padre Celestial Esto es importante para mí y para ustedes ¿Por qué? Porque Jesús era una persona que alimentaba esa comunión con su Padre mediante la oración Jesús era un hombre de oración, era un hombre que vivía en intimidad con su Padre Celestial Para Él era importante entrar en oración ¿Por qué? Porque era a través de esa oración y de esa comunión con su Padre como Él podía ver, como Él podía escuchar y como Él podía entender la voluntad del Padre Celestial Era a través de esa comunión con su Padre como Jesús recibía autoridad para todas las obras milagrosas que Él estaba realizando Recordemos que Jesús en una ocasión dijo que esas mismas obras las haríamos nosotros si creemos en Él Más aún nos dijo que haríamos obras mayores Si las queremos hacer y queremos orar como Jesús oró tenemos que aprender a entrar también en intimidad con nuestro Padre Celestial Tenemos que orar, tenemos que encontrarnos a solas con Él como lo hacía Jesús Luego, dice el Evangelio que cuando Jesús terminó de rezar, de orar, de encontrarse con su Padre ya era de noche ya los discípulos se habían alejado de tierra pero ¿qué pasó? estaban enfrentados a una tormenta las olas sacudían la barca y como si fuera poco, dice la palabra de Dios los vientos soplaban contra ellos me imagino aquel momento quizás de pánico aquel momento de miedo, aquel momento de zozobra para aquellos discípulos claro, están enfrentados a una tormenta eran pescadores por excelencia eran pescadores de profesión pero aún así, enfrentados a aquellas olas y aquellos vientos ciertamente les asustó a ellos como personas pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? y esto para mí es muy significativo dice que a la madrugada que interesante dice Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua Jesús fue hacia ellos recordemos era el mismo Jesús que los había enviado en la barca al otro lado del mar de Galilea y ahora Jesús va hacia ellos aquí hay una gran enseñanza para ti y para mí ¿y sabes cuál es? Jesús nunca te va a enviar a un lugar donde su presencia no te pueda acompañar que poderoso es el Señor Él los envió pero Él también fue a estar con ellos donde quiera que el Señor te envíe el Señor siempre estará ahí contigo y para ti Él nunca te va a pedir que vayas a un lugar donde su presencia no te va a acompañar ciertamente a veces nos toca avanzar durante la noche a veces la noche es muy oscura a veces viene lo insólito a veces viene lo inesperado viene la enfermedad viene la prueba viene la dificultad viene la crisis pero ¿sabes una cosa? lo importante es que en esos momentos estemos seguros que Jesús está caminando hacia cada uno de nosotros que Jesús está viendo tu lucha Él está viendo tu batalla Él está viendo tus esfuerzos Él está viendo tu dolor Él está viendo tu angustia Él está viendo tus lágrimas y ¿sabes qué está haciendo Jesús en este momento? está caminando hacia ti está caminando hacia ti mantente firme en el Señor y esta es la buena noticia que hoy te tengo Jesús camina hacia ti Él no te va a dejar solo Él no te va a dejar sola en medio de la tormenta que hoy estás librando puede ser y pareciera que de pronto la barca se está hundiendo puede ser que los vientos hoy estén soplando contra ti pero ¿sabes una cosa? Jesús camina hacia ti y cuando tú entiendes esto que Jesús camina hacia ti no importa que tan fuertes sean los vientos que soplan contra ti esto es lo más importante saber que el Señor camina hacia nosotros por supuesto que cuando ellos lo vieron los discípulos vieron al Señor se asustaron pensaron que era un fantasma pero que hermoso Jesús los calmó y les dice esta palabra tan hermosa tan poderosa calma soy yo no tengan miedo y lo interesante es que Pedro siempre Pedro tan adelantado ¿no? Pedro ¿qué le dice? no se conforma con estas palabras y le dice pues si eres tú mándame ir a ti y Jesús le dice ven ¿saben qué hace Pedro? Pedro en fe empieza a caminar sobre el agua esto es interesantísimo escuchemos lo que dice literalmente la palabra de Dios entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús date cuenta de esto Pedro caminó sobre el agua la fe de Pedro era una fe en ese momento tan grande que él fue capaz de caminar sobre el agua sin embargo aquí viene el detalle dice la palabra de Dios pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó sálvame Señor como notó la fuerza del viento comenzó a hundirse ahí estuvo el pequeño problema de Pedro se desenfocó mientras tuvo su mirada puesta en el Señor fue capaz de caminar sobre el agua pero una vez desvió su mirada y la colocó donde no la tenía que colocar comenzó a hundirse y eso es lo que nos pasa a ti y a mí cuando desviamos nuestra mirada del Señor Jesús comenzamos a hundirnos cuando tú comienzas a mirar tu circunstancia tu problema tu enfermedad es cuando tú comienzas a hundirte en tu dolor y en tu enfermedad y se te hace más difícil llevar esa carga pero mientras tú tengas tu mirada puesta en Cristo Jesús vas a caminar sobre el agua el Señor te ha diseñado a ti y me ha diseñado a mí para que caminemos sobre el agua no importa las circunstancias no importa los vientos fuertes que están soplando contra nosotros no importa que tan difícil sea tu situación hoy el Señor te dice puedes caminar sobre el agua es cuestión de aprender a confiar en el Señor y saber que podemos contar en todo momento con Él mientras Pedro tuvo fe en el Señor Pedro caminó sobre el agua pero una vez desvió su mirada del Señor fue cuando comenzó a hundirse podemos decir que Pedro tenía fe pero su fe no fue lo suficientemente fuerte como para vencer aquella tempestad como para vencer aquellos vientos fuertes que soplaban contra ellos la pregunta que yo te hago hoy es ¿qué tan fuerte es tu fe? ¿es tu fe capaz de sostenerte en medio de la tormenta? ¿es tu fe capaz de permitir que en este momento camines sobre el agua en vez de estar hundiéndote quizás como lo estás en este instante? pero ¿saben que es lo más hermoso? cuando Pedro grita sálvame y dice la palabra de Dios y eso es tan reconfortante dice que al momento Jesús lo tomó de la mano al momento esto es fascinante ¿saben por qué? porque Jesús está ahí Jesús está ahí para Pedro Pedro había quitado su mirada de Jesús pero ¿sabes una cosa? Jesús nunca quitó su mirada de Pedro esto es hermoso esto nos puede pasar y nos pasa con mucha frecuencia también a cada uno de nosotros quizás muchos momentos en muchos momentos quizás en muchos momentos quitamos nuestra mirada de Jesús apartamos nuestra mirada de Jesús pero ¿sabes? la buena noticia Él nunca aparta su mirada de cada uno de nosotros Jesús estaba allí Jesús estaba allí extendió su mano para rescatarlo porque eso es lo que hace el Señor Él siempre nos rescata Él siempre nos sostiene Él siempre extiende su mano ¿para qué? para salvarnos para sostenernos este es nuestro Dios y es el Dios que nosotros amamos y es el Dios que nosotros adoramos y es el Dios con el cual nosotros caminamos en la vida vas a caer muchas veces en la vida muchas veces pareciera que nos vamos a hundir pero siempre tenemos que reconocer que ahí está nuestro Dios y ahí está el Señor para extender su mano para rescatarnos y no permitir que nos hundamos hoy hoy quiero decirte algo no te dejes hundir por el problema que estás enfrentando no te dejes hundir por esta crisis que hoy quizás estás viviendo no te dejes hundir por el peso quizás de tu dolor de tu angustia de tu soledad de tu enfermedad no te dejes hundir hoy quiero recordarte el Señor está ahí y está ahí contigo y está ahí para ti y está extendiendo su mano y te está diciendo toma mi mano porque vamos a vencer y vas a vencer conmigo hoy es un día ¿sabes para qué? para que tú y yo fortalezcamos nuestra fe el Señor muchas veces permite que tengamos que enfrentarnos a vientos muy fuertes y ¿sabes para qué lo hace? para que nuestra fe madure para que podamos crecer en nuestra fe y para que podamos ver ese gran milagro que el Señor está preparando para nosotros ¿quieres ver ese gran milagro? no te dejes hundir dale la mano al Señor pon tu mirada en Él y deja que el Señor obre con gloria y con poder este es un día hermoso para nosotros poder permitirle a Dios que pueda ser una gran obra en cada uno de nosotros y simplemente hoy quiero recordarte cuando estés quizás caminando sobre el agua y a lo mejor sientas que te estás ahogando solo recuerda una cosa tu salvavidas camina sobre el agua es Cristo Jesús simplemente dile sálvame y ahí estará tu maestro ahí estará tu Señor para extender su mano y para salvarte Él sabe cómo caminar sobre el agua y Él quiere que tú y yo también caminemos hoy sobre el agua que Dios te bendiga que el Señor te sostenga hoy y siempre y te dé su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo vio a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¡Gracias!